Dante Lizalde, presidente de Santos contra Mariano Trujillo, mi querido pollito de oro, mi querido PR7, todo tuyo. Gracias hermanito, ya sabes que TQM estamos acá en el territorio Santos Modelo para ver un lindo partido. Hoy con una alineación un poco rara, la verdad, me confirman que Almada pidió para este partido un par de préstamos, el de Ocelín. Y viene Garnica, dan la idea de la ventaja, sigue Garnica, la va a poner en el área, sigue Garnica, el trazo, la diagonal, el autogol que no llega de milagro otra vez Garnica. Pégale Rivero, pégale Rivero, pégale Rivero, golazo, gol de Santos. No sirve mi control, no sirve mi control, no sirve mi control, no sirve mi control, ¿por qué le hiciste mi control? 1 a 0 señor Trujillo, el señor presidente es un crack mundial, usted está en la B, en la B. Bueno, todavía no acaba, para un poquito, todavía no termina. Pero luego, luego, se ve la calidad. Le apretó él, para que no digan que yo no quise ver el gol. Gol de Rivero, que ahora me parece, va a jugar al fútbol sudamericano y bueno, hoy dándole, rindiéndole homenaje, ¿no? Me parece el señor Dante Elizalde, me parece correcto. 1 a 0 Rodo. Sí, la va imponiendo, y Justicia, ¿no? Es el equipo que más está trabajando la cancha, el que encuentra este dinamismo entre sus hombres y mira, ojo. Mira, otra vez van con Rivero, 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 alcanzó a salir Stary. ¿Qué pasó? Y en el último minuto, no se volvió a gustar y pollito. Es que con mi control no puedo correr rápido, algo le hicieron a mi control, ¿eh? Y Dante se quejaba de que Fair Play y algo así. Bueno, no quiero decir. Mira, no puedo correr rápido, pollito. Es este. ¿Qué pasa? Puede mencionar que la consola y los controles son cortesía de Santos Laguna. A ver, viste, después de 39 minutos me dice. Aquí hay Fair Play. Aquí hay Fair Play. Claro, ahora, bueno, ya que vamos 1 a 0, ¿va? Ahora sí vamos a ir a la disciplinaria. Claro. Aquí viene Guzmán, Víctor, el pocho. El pocho. Después con Chávez, otra vez buscaron para Guzmán. Ah, viste. Van Rangie. Dante se dio cuenta. Otro partido del adiós para Van Rangie. ¿Qué cantidad de jugadores han cambiado en un año? Y el éxito que han tenido, es verdad que no buscan la inmediatez, Dante, pero pues en este caso estás a dos partidos de llegar, ¿no? Sí, correcto. Y al no buscar la inmediatez, lo que se pretende es, como te decía, respetar el proceso independientemente del resultado. Nosotros seguimos en búsqueda de esta trascendencia. Más allá de, porque se habla mucho de si es grande o no es grande. Lo que nosotros pretendemos es la trascendencia. Lo que nosotros buscamos es generar, además de grandes jugadores, es generar a grandes personas que dentro y fuera de la cancha puedan resolver todas las incógnitas que te presentas. Son muchachos muy jóvenes. Antes de entrar al aire platicábamos del caso de Campos, de Acevedo, del Mudo, de Osejo. Y realmente el común denominador es la gran estructura que les pudimos aportar, más allá del gran trabajo que hicieron en sus casas. Pero muchos de ellos llegaron a vivir aquí muy pequeños, entre 13 y 14 años, por ejemplo, en el caso de Omar Campos. Y ver traducido todo este trabajo en la parte espiritual, en la parte escolar, en la parte psicológica, poder ver esa traducción en el campo, esa tranquilidad con la que toman las decisiones, nos llena de muchísimo orgullo y nos justifica todos los pasos que hemos dado y todo el proceso que se ha seguido. Podrás ganar o podrás perder. Lógicamente nosotros saldremos mañana con la firme intención de dejar muy en alto nuestro escudo, pero el fondo y lo que va más allá y lo que trasciende a un resultado es el trabajo que ves en cada una de las personas, más allá del futbolista. ¡Wow! Pues estoy de acuerdo. ¿No podrán hacer algo con el pollo? Y si los mandamos a ti y al rodo, unos dos añitos acá, Santos, a ver si se... No me caería mal. A ver si los mejoran. La capacidad y la seguridad es correcto. Bueno, ahora sí, ya. Venga. Demasiado, demasiado, bla, 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 voy ahora sí a jugar. A ver, quiero verte, príncipe, porque ahorita mucho ruido y pocas nueces. Sí, porque la verdad es que... Pero no ha generado prácticamente ocasiones de gol y aquí la toma Roberto de la Rosa. En el trazo para Sosa se equivoca. Santos lo está ganando uno por cero en esta reedición de la final del 2001, ¿estamos de acuerdo? Es correcto, señor. No, 2001, el año en el que Mariano Trujillo salió campeón. ¿Cuándo para atrás, Dante? Mira Acevedo, Acevedo va para Huguito, Rodríguez. Ahí está Gorriarán, el ex jugador. ¿Cómo fueron a dar con el Ferenbaros húngaro? ¿Quién fue? ¿Tú viajaste a Hungría, platicaste? ¡Ahí está el... ¡Ahí está Dante! Me perdonó, ¿eh? ¿Quién lo distrae? ¿Quién lo distrae? ¡Bueno, pollito! Pues tú síguelo distrayendo. Tú síguelo distrayendo, Pedro. ¿Qué fuiste a Hungría? A ver a... ¿A Gorriarán? ¿Quién fue? ¿Cómo platicaron? Esto surge de la parte de, como te decía, de Scout. De la búsqueda surgía este nombre con unos rendimientos y un performance positivo. Y también se presenta la recomendación de Guillermo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos validadores muy importantes para dar este paso. Es muy importante platicarles la disposición absoluta que mostró Fernando para venir acá. Él hace el viaje totalmente convencido, contento de la oportunidad que recibía de venir al fútbol mexicano. Él lo deseaba así y se vino literal con lo que traía puesto. Aquí llegó incluso sin zapatos de fútbol y con muchísimas ganas de empezar a entrenar. Él no podía empezar a entrenar en esa ocasión porque no teníamos firmados los contratos y mostró una actitud de urgencia y de enojo, te diría, con el fin de poder tener ya la posibilidad y la autorización de entrenar. Entonces desde ese momento Fernando nos mostró de lo que estaba hecho. Pues mira, ahí está la información de cómo llega Nando Corriarán. Casi, casi, otras dos preguntas. He distraído lo que he podido, pero no, prácticamente no llegas a la portería. Le pegué al poste, pollito. Le pegué al poste. De los mejores extranjeros que ha llegado en los últimos años al fútbol mexicano. Sí, sin duda, sin duda. Y volvemos a lo mismo, el común denominador es el tipo de persona que es. Es un jugador que si bien no es veterano, tiene muchísima experiencia ya, ha estado en Europa y esta experiencia no se la queda para él, la comparte a sus compañeros y esa es una parte fundamental del éxito que se ha tenido este torneo. No hay individualidades, esto es una familia. Y actúan como tal y se tratan de ayudar y siempre están el uno para el otro. Pero puede sonar a lugar común, a cliché, pero es lo que sucede. Pues le estás dando un baila al pelo, o sea, podría impartir un curso online para centenares de personas mientras juega y no pasa nada. Tengo entendido que Dante Elizalde tiene la posibilidad de jugar FIFA y al mismo tiempo cerrar traspasos, ventas y dar conferencias de prensa. Y mira Rosa, mira de la Rosa, fue para Víctor Guzmán que bien se apareció. Mateus Doria, ahora Cervantes y viene el contragolpe. Y el segundo que mata, lo vuelo, lo percibo. Fue para Rivero, no hay fuera del hogar. Aquí viene Garnica, tiene que volver, fue para Van Ranking. Y Van Ranking sigue y toca para Cervantes. Empieza a manejar la pelota Santos, siete minutos, tiempo FIFA para el final. Cervantes, ¿con quién? Cabral, que se alcanza a cruzar el ex jugador del Celta de Vigo y otra vez de la Rosa, que no puede ganar. Y viene Gorri, y viene Gorri, la va a hacer Gorri. Toca para Sandoval, Sandoval con el centro, no, presiona Magar. El recorte, sigue Sandoval con el gol. Gol. Deja la repetición, Dante, no le aprecio. Y quitó a cabecento. Se pintó la cara, ¿no? Estuve a punto de bajarlo, pero con... Qué fácil lo hizo ver. Me detuve, me detuve. Mira que somos pocos. Me detuve. Mira, 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 nárralo. Son 72 toques a tu lugar. No sé si las estadísticas nos ponen dos. No, 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 mira. Un nuevo récord, un nuevo récord, un nuevo récord, 72 toques de cara a un gol. Estamos a dos goles de igualar el marcador. De hecho, este gol, el robo, creo que es candidato al mejor gol del programa. Sí, 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 este ya es candidatísimo, ¿eh? Lo tenemos ahí. ¿Al Puskas? Sí. Al Puskas. Al Puskas de Little Cisars. Muy bien. No, bueno, pues mira, yo intenté, le pregunté de fichajes, de jugadores, del pasado. Casi le pregunté por el perro, pero no lo logré distraer, mi querido príncipe. El partido se acaba en instantes. Tienes una última. Dice el señor Laguna que siempre hay una última. Vamos a ver. Viene Dávila, Dávila solo. Pégale, Dávila. ¡No, Guzmán! ¡Que hizo un golazo! Te equivocó y la metió. Te equivocó y la resentió. Claro, claro. Si no la fallo, mira. Oigan. Y me parece que puede haber mal. No, no, no. Está muy en línea. Está en línea. Está en línea. Juguemos. No quiero ver la repetición. Venga, que hay tiempo. Un poquito tarde. Fue el gol de la honra. El partido se acabó. Y Santos ganó el partido. Tante. Tenía que ganar Santos. Eso decía el script, ¿no? ¿O no? Me equivoqué. Eso fue lo que mandaba. No, muy bien, muy bien, muy bien. Ni modo. Venía con sed de revancha, pero me llegó otra derrota. Bueno, ahora hay que recordar que evidentemente aquí en Gamercelis vamos a través de niveles. Primero principiante, como el príncipe, vamos a jugar con avanzado, incluso con ni siquiera estos dos. ¿Vamos a dar ventaja? Sí, voy a dar ventaja. Es mi hándicap, es mi hándicap literalmente. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Da click aquí para que no te pierdas lo mejor de los deportes. Ah, y no se te olvide activar la campana de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!